muy buenas tardes amigas y amigos amantes de las salsas de habanero de chile de árbol o cualquier otro chile que esté picoso estoy disponiendo ahorita a preparar una salsita de habanero con jitomate pero se me ocurrió hacerles un vídeo cortito para decirles mi técnica para conservar los chiles habaneros fresquecitos como recién cortados de la mata miren ahorita que ven esos cenizitos yo creo ya se los imaginan los acabo de sacar del congelador yo me compro mi buena bolsa miren a veces uno ni siquiera se imagina que hay muchas cosas frutas verduras que se pueden guardar congeladas esto yo se lo aprendí a la señora de fresno hace dos años creo me regaló una bolsa de chiles congelados y fui sacando poco a poquito de unos chiles que ella siembra y de ahí fue que se me ocurrió porque los habaneros se echan a perder rápido casi lo más que duran es una semana y ya se empiezan como a podrir y miren así congeladitos entonces yo dije bueno si ella congela los chiles de árbol cualquier chile se debe de congelar no le pasa absolutamente nada no sé no se cose como por ejemplo el plátano hay gente que congela el plátano a mí no me gusta no me gusta ya no me sabe igual pero los chiles miren aquí se ven ahorita los voy a lavar se están haciendo así ya porque pues están congelados por eso se ven así entonces ese es un secretito ese es un secretito que les quiero dar pueden guardar chiles así uno tiene para meses mayormente ahorita que no está el tiempo para andar en las tiendas cada rato que ahí se me olvidó esto voy y traigo se me olvidó ajos que cebolla chiles córrele a la tienda yo antes así hacía pero también se pierde dinero y tiempo y dinero porque para mí el tiempo es bien valioso saben que siempre me paso ocupada y dinero porque a veces va uno por según va por unos chiles o a veces dice uno voy por un galón de leche y ya termina uno gastando sus 100 dólares porque ya había otras cosas que se le antojaron aunque a veces realmente ni siquiera se necesiten entonces esta es una técnica muy buena para conservar sus chiles fresquecitos y tronadores oigan oigan como se oyen como piedritas porque están congeladitos entonces ahorita voy a hacer la salsa y le voy a echar esos chilitos bueno me voy a despedir solamente les quería dar ese consejito otra cosa que también se puede guardar porque yo antes tenía bueno tengo un árbol de limón allá enfrente y estaba muy grande ahorita ya no porque lo han podado pero me daba tantos tantos limones también una señora de aquí me enseñó a exprimir el limón hacer hielitos de limón ponerlo en bolsitas de stiploc y es cuando va uno a hacer su limonada ya únicamente saca sus cuadritos de limón sus hielitos se los pone a la jarra le pone su azúcar y ya está la limonada ya no hay que exprimir limón se hace el cochinero como luego se dice es sólo una vez de estar exprimiendo el limón y este ya después ya tiene uno sus hielitos bueno gracias buenas tardes hasta pronto con el siguiente vídeo